Una de las cosas, la cancha, el Barcelona. ¿El césped? Sí. ¿Gran diferencia con acá? Sí. ¿Qué hiciste en Barcelona en los primeros días que estuviste? Y recordimos todo Barcelona. Nos recordimos todo. ¿Y en los futbolísticos, en los entrenamientos, qué cosas te hacían hacer? Trabajo con pelotas, patiamos el arco, variábamos cono, uno contra uno, y después al final hicimos fútbol. Teniendo en cuenta que venías de Newell's, donde ya tenías amigos, ¿te sentiste nervioso? ¿Cómo te sentiste en los primeros días, en los primeros entrenamientos? Sí, en los primeros días un poco nervioso, pero después ya me fui a adaptar. ¡Gracias! ¡Gracias!